¿Vos seguís en el servicio? Yo sigo en el servicio, sí, sí. Ah, mirá, ¿ahí en jefatura? No, no, estoy en la unidad 1, ahora estoy en registro interno, estoy en Olmos. Ah, mirá, ¿y quién está en la 1? ¿Bañasco sigue? Ahí, ¿Bañasco? Sí, después de que se fue Piedra Buena. Claro. ¿Y tu señora bien? Bien, todo bien. ¿Las nenas o no? Sí, ya son grandes, ya son mujeres, así que... ¿Y decime, viven en el mismo lugar? Eh, sí, ahí Rocío tiene novio, vive en su lado, Belén también, está por su lado, así que estamos medio solos ya. ¿Y con todo eso cómo estás? Es decir, bien jurídicamente, porque todo el mundo está haciendo la targa mentira, pero a mí me da vergüenza, porque en la campaña mediática cómo la revierto, porque en la campaña mediática cómo la revierto, pero no semejante barbaridad. Y esto hace 10 años, eh, que un ex comisario con el que yo estuve un quilombo terrible, dice que el ahijado le dijo que yo tenía un chico de la parroquia que era mi novio. Pide cuando se entera, y yo también me entero, el pibe de la parroquia va a Tribunal Eclesiástico y pide declarar que mentira él y la madre. Y después de 10 años dice, no, no era ese chico, fue a mí. Ah, bueno. Y después de 10 años dice, no, no era ese chico, fue a mí. Ah, bueno. Pero es conmigo, y después, por ejemplo, que yo era amigo de Graci, que era amigo de curas de la represión, cosa que yo no era cura ni en la represión. Pero bueno, que era amigo de curas de la represión, que me drogaba, que me drogaba, que me drogaba. Este, cualquier cosa. Yo quería hablar con vos, quería preguntarte, porque digo, si no lo hablo con vos, no lo iba a hablar con nadie. Si no lo hablo con vos, no lo iba a hablar con nadie. No, no lo iba a hablar con nadie.